¡Hola a nuestra compañera Rosana Villalba! ¡Qué intensa la noche madrugada en el este del país! Rosana, mataron a dos policías y ya tenemos, además de las imágenes, información más precisa también a esta hora, desde Ciudad del Este, información que estuviste recabando, porque inclusive, Rosana, ya dieron con una de las personas que sería la persona responsable, que estaba en plena huida y vinculada, aparentemente, a otro caso, que ya estaban investigando lo que generó la reacción. Pero contanos completo, por favor, qué fue lo que pudiste recabar. Buen día, Rosana. Buen día, Santiago. Buen día para todos. Asimismo, a estas horas ya está detenido el principal sospechoso del homicidio de estos dos policías. Como bien decías, es un hombre vinculado a un crimen ocurrido. En Guarambaré. Pero comencemos por lo que ocurría anoche, alrededor de las 10 de la noche, en la calle 2000 del kilómetro 7 de Ciudad del Este, en el barrio Ciudad Nueva, donde un grupo de efectivos policiales a bordo de las patrulleras y motocicletas, hablamos de camionetas y motocicletas, realizaban su habitual recorrido en esa zona. Y justamente por esa vía circulaba un automóvil de color oscuro, cuyo ocupante, al observar la presencia de los uniformados, realizó una maniobra brusca. Y allí los patrulleros que estaban a bordo de la motocicleta persiguieron el móvil cuando se acercaron, que es lo que hizo el ocupante. Bajó las ventanillas de su vehículo y efectuó varios disparos contra los uniformados, quienes acusaron los impactos en varias partes del cuerpo. En el mismo lugar falleció el suboficial Ramón Franco, mientras que su camarada José Roberto Cáceres fue auxiliado, pero no resistió y pocos minutos después de ingresar al segundo hospital, donde fue derivado, también falleció. Ellos eran personales de la comisaría jurisdiccional, la comisaría segunda, que realizaban su patrullaje habitual en la zona, de acuerdo a lo que relató su jefe, el comisario Marcos Mesa, que si los compañeros tienen a punto, escuchemos lo que decía. Escuchemos, dale. Ellos estaban realizando una patrulla aleatoria por la zona, la patrulla era más el biciclo, y los supuestos autores o delincuentes venían de hacia el frente, y cuando visualizaron supuestamente a los policías, se dieron rápidamente la vuelta, retrocediendo hacia por donde venían. Momento en que los personales le siguieron sobre la moto, y como la patrullera es más lenta, la motocicleta vino detrás de ellos, y en esta parte hay bajada y a altura. En un momento dado solamente ya escuchaban los disparos, y hasta eso le puedo decir a mí. ¿Todo esto ocurrió en marcha, con la motocicleta en marcha? Así mismo, así mismo. Los policías le siguió al automóvil con dolor oscuro. Esto es lo que decían en el momento del procedimiento en sí, cuando había sucedido este hecho, Rosana, pero ya posteriormente la persecución llevó hasta la persona responsable aparentemente del hecho, y reaccionó de esa manera, porque él, y nos vas a relatar ahí de quién se trata, ya tiene una vinculación con un hecho anterior. Asimismo, Santiago, apenas ocurrió esta situación, vecinos, testigos, colaboraron para brindar las primeras informaciones, y es allí donde comienzan los camaradas de los fallecidos a realizar los procedimientos. Ubican primeramente una vivienda que queda en la misma zona, a pocas cuadras del lugar del hecho, allí estaba el automóvil presuntamente utilizado por el autor de los disparos. Luego ya se pudo saber que la casa fue alquilada apenas un día, antes, el inquilino presentó un documento que no le correspondía. Posteriormente ya supieron de que este sujeto fue hasta la terminal interurbana y abordó un vehículo de larga distancia. Finalmente fue ubicado en la localidad de Jota Ulogia, Estigarribia. Estaba en el interior de este ómnibus, y se trata de Marcos Román González, de 41 años, con antecedentes y captura pendiente por un homicidio ocurrido en Guarambarés, del que fue víctima un joven odontólogo, presuntamente en un crimen por encargo. En su poder, él tenía una pistola calibre 9 milímetros, y justamente durante la verificación del automóvil, en el interior del rodado, también encontraron casquillos de este mismo calibre. Él mismo, según los intervinientes, admitió a los policías que en un momento dado se desesperó porque tenía pendiente esta orden de captura, además debía guardar arresto domiciliario por otro caso, y no tuvo mejor idea que acribillar a los uniformados. Escuchemos lo que decía el subcomisario, Edgar Sanabria, quien conversó con este detenido. Según el dueño de casa, él mismo manifestó que ayer en una de las tardes contactó con él a través de las redes sociales una persona, ¿verdad?, exibiéndole unos documentos, ¿verdad?, que no le correspondían, ¿verdad?, y de una persona de sexo femenino, ¿verdad? Entonces le alquiló él, y esta mañana creo que esta persona detenida en el departamento Caguazú salió del lugar, ¿verdad?, creo que llevó a hacer unos lavaderos y todo eso, bueno, la persona detenida es una persona muy peligrosa, ya que él mismo, ustedes se acordarán del caso de ese odontólogo que fue ejecutado en Guarambaré, supuestamente por parte del doctor Moral, ¿verdad?, de su tío, ¿verdad?, ese tomó estado público, y esta es la persona que ejecutó a ese odontólogo, según la fuente que nosotros tenemos, ellos fueron acribillados ahí, según la información que nosotros tenemos de parte del aprendido, ¿verdad?, detenida es porque tenía varias horas de altura y antecedentes también, él mismo manifestó que él no tuvo opciones porque los policiales iban a controlar, ¿verdad?, entonces él sabe su problema judicial y que por eso tomó esa decisión de disparar directamente contra la humanidad del personal policial. Enrique Silguero Solalinde era el nombre del odontólogo al que habían asesinado en enero de 2021, estamos observando las imágenes de aquel episodio precisamente en este momento y desde ese instante ya empezaron a buscar, Rosana, a este hombre como el principal responsable, fue en la noche de un viernes, sucedió en Guarambaré específicamente, Enrique Antonio Silguera Solalinde, cerca de las nueve de la noche, compañía Rincón de Guarambaré. Ese episodio ya lo tenía él huyendo de la policía y él mismo declara entonces en el momento de la detención, Rosana, que se asustó al momento de ver a los policías y por eso decidió reaccionar de esta manera. Es lo que refirió al personal interviniente ante la consulta primeramente de si él estuvo en esa vivienda, si el vehículo le pertenece y qué implicancia tendría con el caso que ellos venían investigando, aparte de las evidencias encontradas en su poder. Hablamos del arma, de que él se estaba fugando porque esa es la información que ellos tuvieron. Él mismo habría admitido de que efectivamente efectuó los disparos al percatarse de que los policías lo ubicaron. Él pensó que ya sabían de su paradero, pero hay que acotar que los uniformados estaban realizando su trabajo habitual, no precisamente lo buscaban a él. Fue una coincidencia que él haya pasado justamente por ese lugar. Aparentemente tampoco él conocía mucho la zona porque la calle 2000 conecta a varios puntos aquí de Ciudad del Este y justamente los policías siempre realizan su patrullaje y controles en ese punto y justamente él fue a alquilar a pocos metros de ese lugar esta vivienda, donde siempre, según la versión también del propietario, él apenas un día hace que se instaló en el lugar. Él estaba en compañía de una mujer cuando llegó a la casa, sin embargo, algunos testigos refirieron que dentro de este automóvil de color negro también estaban aparentemente otras tres personas más. La policía sigue trabajando en busca de en todo caso identificar a las otras personas que estuvieron con él y ser incluidos también en esta investigación. Rosana, tenemos el momento de la detención de este hombre y podemos observar, por favor, ese video para compartir. Tenemos con audio. A ver, director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Solo? Decime una cosa. ¿Por qué usted tiene problemas judiciales? Sí. Por eso es un problema. Hoy en el planta se dio homicidio. Supuestamente me mandaron a hacer eso. Escribieron por mí sicario, que yo soy sicario. ¿Sos no hay sicario? ¿Sicario? No hay problema. Yo soy de Pedro. 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 ¿Cómo te llamas? Vamos a ver. Ya aguantamos la segunda. Vamos a ver. ¿Qué es la estadística? ¿Para el todo? ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Ve, da que hay pape. ¿Si vas a ir por un mes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se va? 4.097.50. ¿Claro ese número? Bueno, caminense. ¿No lo dices? ¿No te escuchas? ¿Ya no te escuchas? ¿No te escuchas? Ya perdí... ¿Ya se me ha dado? ¿Ya se me ha dado? ¿Ya se me ha dado? Sí, yo no. Unicidio de los ojos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por este reporte, muy amable, retornamos enseguida.